1, 2, 3, 4 Hoy quiero tomar muchas cervezas para olvidar A ese falso corazón que se burló de mi amor Muchas veces te supliqué, muchas veces te perdoné A tu lado no hay amor, contigo soy un infierno Vete de mi vida, eres ingrata, traicionera No me arrepiento, tu vida me da pena Vete de mi vida, eres ingrata, traicionera No me arrepiento, tu vida me da pena El sentimiento nace en el corazón Y por eso estamos aquí Con Jandro Estudios Richard Huanca Hoy quiero tomar muchas cervezas para olvidar A ese falso corazón que se burló de mi amor Muchas veces te supliqué, muchas veces te perdoné A tu lado no hay amor, contigo soy un infierno Vete de mi vida, eres ingrata, traicionera No me arrepiento, tu vida me da pena Vete de mi vida, eres ingrata, traicionera No me arrepiento, tu vida me da pena Vete de mi vida, eres ingrata, traicionera Vete de mi vida, eres ingrata, traicionera No me arrepiento, tu vida me da pena No me arrepiento, tu vida me da pena Vete de mi vida, eres ingrata, traicionera